En Santa Cruz, la ABT suspendió el registro de tres empresas madereras supuestamente vinculadas en el envío de droga a Europa, relacionadas con el narcotraficante Pedro Montenegro. Los operativos coordinados entre Bolivia, Bélgica y la Organización de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito lograron el secuestro de 679 kilos de droga camuflados en un piso de madera cuando la mercancía llegaba desde Santa Cruz al puerto Amberes, en el país europeo. Desde la ABT informaron que hay tres empresas supuestamente vinculadas al envío de droga vinculados a Pedro Montenegro. Es por ello que definieron suspender el registro de estas tres empresas para que no puedan seguir funcionando. Estas tres empresas no podrán operar en el rubro de la madera. Pero desde ya hemos tomado una decisión. Frente a las denuncias hemos tomado la decisión de suspender, de anular todo registro de estas tres empresas como una medida. porque reitero, no se puede utilizar la actividad forestal para actividades delictivas. Eso les quiero hacer conocer. Estas tres empresas ya no pueden operar legalmente en el rubro de la madera con las resoluciones que estoy firmando el día de hoy. Ellos tienen, en el caso de la empresa Latin Group, tienen asedraderos, todo en Concepción. Y acá tienen oficinas. Estamos anulando todos los registros. Y los próximos días vamos a presentarles, porque estoy pidiendo una especie de auditoría, para revisar todo el detalle de los últimos tres o cuatro años. ¿No es cierto? ¿Cuánto han sacado madera? ¿De dónde han sacado madera? ¿A quiénes han vendido la madera? ¿Cuántas veces se ha exportado? ¿No es cierto? ¿Los nexos, reitero, internos que podría haber entre estas tres empresas? ¿No es cierto? Y ojo, con esa información, probablemente, ¿qué personas más podrían estar involucradas en ello? ¿No es cierto? 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 Gracias por ver el video.